¡Fuelmundo! ¡Fuelmundo! ¡Esto es una fiesta! ¡Fuelmundo! ¡Fuelmundo! Esto revienta ¡ien! ¡Suenay, que suena, que suena Pra' mi bajo ¡Suenay, que suena, que suena Cuando yo paso! ¡Suenay, que suena, que suena ¡M outleta! No bailan las rochas ¡También las chрийitas! Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, baila la rocha Puchipuchipu, chichipum Suena la judo de mi corneta Puchipu, chuchu, chuchu Bailan las chicas Nenevalo